Y vamos con la segunda La segunda del agarrón señores Entre el cuadro fénix y cuadro de los compadres Sigue favorito la fénix señores Acá viene cuadro de los compadres señores Ahorita en unos instantes le estaremos También dando por ahí el cuello oficial Ya que están a la carrera por allá de Los Ángeles California Está jugando el flash El artista El gato de La segunda del agarrón señores La segunda del agarrón señores Está jugando el flash El artista El gato de La segunda del agarrón señores Este es el fénix señores Ahí está señores Hay una, dos, tres o cuatro ganchitadas Para cuadra el fénix Y las agarras Los toman Suerte, suerte para las dos cuadras señores Y ya la cuadra el fénix El fénix ya fue la primera El tres para el tres Acá viene cuadra de los compadres Este caballito de cuadra de los compadres señores Ahí está, ahí está señores Hay una cacha echada señores Para cuadra el fénix Sí, están dando picos y bajo Voy púa, Hamil Voy púa, Hamil Voy púa, Hamil Voy púa, Hamil Y 절대 Voy púa, Hamil Voy púa, Hamil Voy púa, Hamil ¡Vámonos! Voy púa, Hamil ¡Gracias! Esta es favorita señores La Fenix es favorita señores Va dando faja ¡Mil! ¡Mil! Y van igual señores La Fenix es la puerta número 4 Los compadres es la puerta número 2 ¡Va bien! Christian Montes El marcador va ganando la Fenix 1-0 Esta es la segunda carrerita ¡Mil! 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 La carrera de Los Ángeles California Está activando Ya está, mil Mil uno Ya está, señores Está revés, salvo sitio ¿Qué está, señores? Está bajando Está bajando Está bajando Van llegando a puertas, señores Gallito Después de esto se viene El Martín Corona Contra el muñeco 4.45 de la tarde, señores ¿Qué está, señores? 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 Jorge torol a la mesa siempre tengo en chairman . Está adentro la Fénix, señores Está amarrando puerta número 4 Para adentro los compares Puerta número 2, señores Están adentro Segunda carrerita, señores 250 yardas Y se vinieron, señores Y vuelvo a arrancar primero la Fénix, señores La Fénix, señores La Fénix No, no Para mí que se la llevan la Fénix, señores Bueno, la raza de compadre está festejando Pero para mí que se la lleva la Fénix Jesús La Fénix, señores La Fénix a los picos Fénix 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 a los picos Fénix 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 A los picos Puros mocos Ahí está mi gente Ahorita se viene la del Martín Corona Martín Corona contra el muñeco, señores Pura naricita, señores Gutiérrez 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 ya jugó, señores Y ya va dos de tres el día de hoy Pues ahí estamos, racita Nos vamos A esperar la otra carrera Trescientas yardas, señores Más Más A Más Más